Bueno, estamos aquí en la Municipalidad de Cruzalda con el Intendente Marcos y con Miguel para que nos cuenten un poco qué trata esta silla que estamos mostrando aquí en Imagen. Bueno, buenos días. Acá estamos con Miguel Grandi, un herrero de Cruzalda, un trabajador. Está bueno, se nos había presentado una problemática de que la ex mutualista, hoy Casa del Bicentenario, siempre para algún evento o algo que se llevaba adelante, teníamos que salir a alquilar sillas o la idea era comprar. Entonces hablábamos de unos costos muy elevados y entonces con Miguel nos propusimos empezar a construir algo muy sencillo y resistente. Entonces salió este proyecto, esta sillita, que acá la ven, que está hecha muy resistente, la cual después va a contar con un amodoncito que lo vamos a hacer en la Casa de la Cultura. Y bueno, con Miguel nos pusimos de acuerdo, hicimos una, la aprobamos. Yo peso 108, el pesa 100, nos paramos los dos arriba y no se rompió. Así que creemos que va a ser muy segura y muy contentos. Y bueno, la idea es hacer 500 de acá a fin de año, haciéndola despacito. Se le paga el trabajo a Miguel, el herrero que va a llevar esto adelante. Así que bueno, muy contentos porque estamos generando también un poco de mano de obra y bajando muchísimo los costos para poder tener esta cantidad de sillas en la ex mutualista. Bueno, Miguel, le vamos a preguntar, contanos cuánto tiempo te llevó a realizarla y cómo fue toda la preparación de la silla, ¿no? No, realmente el tiempo no es mucho. Podemos decir que el trabajo tendrá en sí unos 35 minutos, por sí ya 40 minutos. Pero una vez que hagamos una serie, que es algo que propusimos con Marco, vamos a tirar algo de 50, como decía él por medio, va a ser rápido porque la vamos a mejorar un poquito más, también con una máquina de dólar de caño y todo eso. Pero lo importante que queríamos nosotros es que sea barata, buena, que sirva, tenga como otra vez algo lindo a la vista también. Y bueno, eso es lo importante, que le sirva la municipalidad, me sirve a mí, le agradezco también a Marco que me dio esta posibilidad y tenemos otros planes. Lo comentamos, si querés. Perdón que te corte, Miguel. Bueno, el objetivo estamos dibujando y Miguel va a colocar lo que es la mano de obra y trabajando en conjunto porque yo te había comentado algo en la nota anterior, que tenemos la idea de fabricar una bloquera, una máquina para fabricar ladrillos bloque para la construcción de vivienda, la cual se abarata también muchísimo el costo del ladrillo bloque. Por supuesto, los materiales para construir los compramos en Cruz Alta, como es el tema del hierro para la silla. Pero bueno, si logramos que Miguel construya y que el día de mañana tenga la necesidad de tomar a alguna otra persona que le dé una mano, estamos haciendo que construir sea un poquito más económico y generando alguno que otro puestito de trabajo que nunca viene mal. Así que bueno, ese es el próximo objetivo y la próxima idea que queremos llevar adelante. Por lo pronto, Miguel tiene un compromiso de 50 sillas por mes, 40 ahí, de acá a fin de año, y bueno, y con la bloquera seguramente va a quedar construida de acá a un mes y ya empezar a ponerla en práctica para ver cómo nos salen y ver la calidad de material que vamos a ofrecer para la construcción de vivienda. Bueno, ya por supuesto, muchas gracias y bueno, seguiremos paso a paso cómo van avanzando la cantidad de sillas que se van fabricando. Muchas gracias a los dos. Bueno, saludos. Bueno, muchas gracias por promocionar un poco esto y creo que, como dijo Marco... Si querés vender, es tu negocio, no mío. Bueno, no, no, y bueno, si a alguno les gusta lo van a pedir. No, porque después dicen, no, que el intendente va prendido. No, 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 el negocio de Miguel yo lo apoyo y lo hacemos en conjunto, pero el trabajo es para él. El tema de la bloquera, que era una inquietud muy importante, yo hace muchos años le decía a Marco que tenía la intención de hacer esto, una bloquera bien hidráulica, todo bien hecho, y que va a generar mano de obra, seguramente, y es muy bueno porque necesitamos gente que trabaje en el pueblo, ¿no es así? Sí, señor. Muy amable, muchas gracias a todos, Gustavo, te estamos llamando en cualquier momento, siempre atento y dispuesto a brindarnos tu espacio para que podamos comunicar. Así que muchas gracias. Gracias.